Azabache Modas, vístete con lo último, ahora con rebajas de hasta el 50% de descuento. Seima Solar, energías renovables, estufa de pellet, placas solares, paneles fotovoltaicos, aerogeneradores eólicos. Seima Solar, ahorra en su factura de electricidad. Boutique Infantil Little Kings, vestimos a los reyes de la casa. Colección Otoño-Invierno al 50% de descuento. Estamos en Calle La Vega número 5. Jovinet Informática, 10 años al servicio de nuestros clientes. Servicio técnico especializado en informática a domicilio. Aprovechate ahora del plan Renove de tu PC, renovando tu equipo desde 175 euros. Bernina Chiclana, 20 reparación de todas las marcas. Bernina le ofrece un mejor asesoramiento a la hora de comprar su máquina y taller de reparación para tenerla siempre a punto. Peluquería BCN, peluquería ecológica especializada en tratamientos anticaída del cabello. Y ahora recoja su tarjeta de regalo ICON, con 10 euros de descuento hasta el 31 de enero. Perfumadas, perfumes hechos en España a precios mágicos. Cosmética natural, más de 100 referencias para que encuentres tu perfume. Mima tus sentidos, ven a Perfumadas y prepara tu cesta de regalo. En pastelería a la predilecta, empanadas, minis y salados dulces, almendrucos, boleros, bocado de damas, chiclanitos y nuestras deliciosas pastas de almendras. Compra tu bicicleta en Recambios Belizón. Financia hasta en 18 meses sin intereses. Estamos en Calleiro número 27. Todo lo necesario para poner a punto tu jardín y tu parcela lo tienes en Materiales de Construcción Bremsa. Materiales de Construcción Bremsa ofrece seriedad en el trabajo, calidad en el servicio y puntualidad en las entregas. Marca tendencias, sé diferente, distínguete por tu buen gusto. Decora tu hogar con líneas estilizadas, con clase, marcando la diferencia. Tendencias, tu referente en decoración inmobiliario en Chiclana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una semana más. Ya nos tienen aquí para contar todas las historias que en Chiclana nos hemos juntado en torno a la actualidad, a las actividades culturales, de ocio, de deporte. Todo cabe en este gran arcón de actualidad, de historias y, en definitiva, de las cosas que pasan por aquí y que nosotros no queremos dejar pasar. Verán, hoy vamos a tener música, vamos a tener en formato de copla, vamos a tener deporte, vamos a tener un concurso también muy especial, vamos a tener muchas cosas, pero vamos por partes. En principio, hoy les queremos hablar de la copla, el mundo de la canción española que va a recorrer nuestro programa, puesto que estuvimos en una gala de copla solidaria que hizo Las Delicias en el Teatro Moderno el pasado viernes. Artistas que poco a poco se proyectan como grandes esperanzas dentro de la canción española. Y también hoy nos vamos a centrar en el ámbito de la colombicultura, o lo que es lo mismo. Hoy nos centraremos en estos ejemplares de palomos de buchón gaditano, que es una especie autóctona, que es sumamente curioso cómo es su cría y hay que ver el excelente nivel y la excelente calidad que pudimos ver en los casi 200 ejemplares que se reunieron estos días en La Vox. El deporte, nos encontramos con ese aluvión de atletas que tuvimos la oportunidad de ver el domingo en la 22ª edición del Cross Pinar Público de La Barrosa y que fue precisamente en ese magnífico paraje natural. Más de 900 atletas que participaron en una cita tan importante como esa. Luego veremos las imágenes. Y por supuesto, en el plató de Conocho Basta recibiremos a los chicos y chicas de sexto de primaria que concursan con nosotros en el espacio Cuánto Sabes. Ellos nos van a desvelar todo su talento. Por cierto, hablando de talento, ¿qué les parece si comenzamos con talento y del bueno? La copla, la copla por bandera, tan de moda como está y que el teatro moderno vio el pasado día cómo se dejaba llevar por todo ese arte. Arte en forma de gala solidaria. Una gala solidaria que pretendía recaudar fondos para Cáritas Arciprestal de Chiclana. Diferentes artistas que se subieron al escenario. Ana Cristina Benítez y Ana María Galvín. Junto con Manuel González Botrón, el pianista que nos regaló algunas de sus mejores interpretaciones. La verdad es que el año pasado fue francamente bien esta gala. Llenó el teatro moderno. También el pasado día registró una entrada más que aceptable. Y nuestra compañera Virginia Sánchez, compañera de 8TV La Janda, se encargó de hacer los honores a la presentación de estos artistas. Artistas chiclaneros que nos han dejado un magnífico sabor de boca y donde ahí veíamos cómo Raúl Aragón también tuvo la oportunidad de ver las voces de algunas de las artistas que, como ven, con ese arte y con ese desparpajo dejaron su impronta. Raúl Aragón, que por cierto, como saben, está en el programa de Canal Sur Televisión, se llama Copla, no podía actuar, no podía cantar. Era una premisa que allí nos contó. Recordarán cuando pasó por el plató de Conocho Basta, en ese periplo que está realizando en la cadena autonómica y que su contrato, como decimos, le impedía. Vamos a quedarnos con un momento de esa actuación. Vamos a quedarnos con un momento de las artistas que se subieron al escenario del Teatro Moderno para escuchar cómo sonaban. ¡Volución! ¡Volución! Un beso de pecado, un beso que allí vivió, no sé quién está allí vivió, pero que tú se aburrías a tu amor. Y el piano también que se hizo presente de la mano de Manuel Butrón, junto con otro de las artistas que también en ese escenario nos dejaron su magnífica voz, con mucho poderío y sobre todo el baile que también se dio cita en este teatro moderno en una gala solidaria de primera. La verdad es que vimos mucho talento sobre las tablas de este teatro y lo que nos queda, porque en más de una ocasión la canción española seguro que retornará. Vivimos instantes y momentos como este. A la vuelta de la esquina tú te escapa, como el pez de las orillas, como el en día de la noche siempre es de caer, no sé ni dirá. Es un talento que también se dejó notar de una manera yo creo que muy especial, porque ambas artistas, ambas cantantes tuvieron también la oportunidad de compartir escenario, de compartir canción, ahí se dieron cita y a partir de ese instante yo creo que prácticamente se puso el broche, la guinda a un pastel magnífico de una pelada de canción española en el teatro moderno. El tiempo, ten cuidado, mira que miente más que parpadea, mira que por su modo y su realeza es de lo peorcito del mercado, que su noche los labios que ha besado, y a lo mejor te arrastra en su madera, y después no estás riendo la tele, de borrar de tu frente a su pasado. El tiempo, ten cuidado, ten cuidado. Saben ustedes lo que es el buchón gaditano, ¿verdad? Saben que es un ejemplar de palomo francamente especial, y especial sobre todo porque sus criadores los miman de una manera absolutamente espectacular. Pues bien, estuvimos en la Vox el pasado día cuando se celebraba esta cita, Sextas Jornadas Nacionales del Palomo Buchón Gaditano. Es un ejemplar que, por cierto, tiene tanto predicamento entre los buenos aficionados que no les cuento nada, por ejemplo, cómo en países como en Marruecos están deseosos de tener cualquiera de estos ejemplares. La gripe aviar hizo hace algunos años que se cerraran las fronteras tanto para entrar cualquier variedad de animal, de todo tipo, como para poderlo exportar. En caso de que esto ocurra, hay infinidad de permisos y de fases y pasos que pasar que se hace prácticamente imposible a la hora de poderse hacer, por ejemplo, un canadiense con un buchón gaditano, a pesar de que pueda tener mucha afición, o algo más cercano, aquí un poco más allá del estrecho. En África y en concreto en Marruecos, a pesar de tener mucho seguimiento, no pueden hacerse con un ejemplar de estas características. Lo que buscarán, lógicamente, es otras variedades que les hagan disfrutar de la cría de estas aves. Bueno, pues estuvimos en esas jornadas. La fluencia de público fue magnífica. Fueron muchísimos colegios, muchísimos particulares, casi 200 aves que se dieron cita, el nivel de primera, pero quisimos conocer algo más. Pues nada, allí que nos embarcamos y estuvimos con Carlos Luins. Él es el vocal del Club Deportivo Juan Cortés, con el que tuvimos la oportunidad de partir y nos dijo exactamente hasta qué punto estos concursos de belleza son imprescindibles para entender el por qué una raza como esta se sigue conservando de la manera en que se sigue conservando. Esto es lo que nos contaba. Sí, bueno, ese fue el nacimiento de esta raza. La raza viene a través de varios cruces, de varias especies, del marchenero, del raseño y del colillano, de tres especies que antiguamente se volaban en Cádiz a principios del siglo pasado. O sea, estamos hablando de un palomo que tiene ya 100 años de antigüedad y en principio, sí, ahora no, ahora ya son, es una raza y ya se selecciona la propia raza. Ejemplares de esas razas son los que se sacan, no se cruzan. Pero el inicio de la raza viene de cruce. Aquí verdaderamente estamos ante una especie de, bueno, una especie no, un concurso de belleza de esta raza, ¿no? Sí, sí, totalmente. Este es un concurso de belleza donde se valora la morfología del animal, que cumpla los cánones que hay en el estándar y el que más se acerque a la perfección, pues es el ganador. Bueno, una perfección que se mira al milímetro, es decir, cada, la anatomía del buchón gaditano se mide con lupa, ¿no? Cada, cada, cada aspecto cuenta a la hora de que los jueces lo valoren, ¿no? Sí, sí, hay varios aspectos y cada uno es bastante importante, sobre todo en un concurso ya como este, que hay cierto nivel o bastante nivel y donde están muy igualados los ejemplares. Entonces, puede ser determinante cualquier detalle para que un animal se quede fuera de los premios o sea campeón. Por ejemplo, ¿qué es lo que se mira? Pues mira, se miran pues varios aspectos. El primer aspecto es el aspecto general del animal, el conjunto de todos los aspectos, como es el animal. Tiene su puntuación sobre 20 puntos, la cabeza que puntúa sobre 10 puntos, tiene que tener una forma determinada, una forma almendrada, en fin, el ojo tiene que estar separado del pico, tiene su forma, el buche, tiene que tener un buche esférico redondo, este dividido en dos mitades, luego las patas, por ejemplo, tiene que tener una pata medianamente grande y levantado, tiene que caberle dos anillas en la pata, pues la cola, se mira mucho la cola que sea fina y que sea corta, la albardilla, que es la que envuelve un poco la cola que tenga, que sea bastante plumosa, bastante abundante y que sea fina también, la envergadura de brazos, es bueno que tenga sus 11 plumas de vuelo, las 11 plumas remeras, la cola, como he dicho, que sea corta y fina y que tenga las 12 plumas que tiene que tener la cola, y bueno, la calidad de la pluma, tiene que ser sedosa, el color, el color vale en todos los colores, siempre que sean uniformes, y bueno, todos esos aspectos suman 100 puntos y el que más se acerque a los 100 puntos, pues el vencedor. ¿Cómo se logra tener un, no sé, un mister puchón o una miss puchón gaditana que responda verdaderamente a todo eso que exigen los jueces? Bueno, pues esto es una selección, hay que seleccionar mucho y es trabajar con genética, que la mayoría o ninguno de nosotros somos expertos en genética, pero vamos sacando nuestras conclusiones a través de mezclar buenos ejemplares y tratar de corregir fallos que tiene uno metiéndole un palomo o una paloma que no tenga ese fallo, buscar sacar los mejores pichones y luego seleccionar y quedarte con lo mejor, y cada vez ir mejorando la raza. Pero el día a día, ¿influye mucho la alimentación? ¿Qué tipo de cuidados son los más habituales? Pues la alimentación es muy importante, en esta raza es muy delicada por la alimentación, por el buche que tiene, que bueno, no puede comer grandes cantidades de una sola vez, ni beber grandes cantidades, porque el buche, el peso le bajaría demasiado y no podría ingerir la comida, no podría digerirla. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en la alimentación, que no le falte y que, lógicamente, que sea buena la alimentación. Este animal, en cuanto el estado de salud no es bueno, no está saludable, se le nota mucho en su aspecto físico. El palomo se encoge, el buche no lo llena tanto y el palomo para venir a un concurso tiene que estar 100% físicamente para que lo demuestre también su aspecto por fuera. Hay otras condiciones que también se añaden, no sé, el lugar donde está, necesitas música clásica para divertirse. No, no, a tanto no llegamos por ahora, pero sí, bueno, el sitio tiene que ser óptimo también, no puede ser un sitio muy cerrado, tiene que tener ventilación y no puede tener corrientes de aire, sobre todo en verano hay que tener mucho cuidado con la calor para que el animal no pase calor y beba demasiada agua y, bueno, estos animales están como reyes, lo tenemos que tener muy cuidado y muy bien para que luego se palpe aquí cuando viene el jueves. Bueno, pues lo que podría ser una afición a otra afición y a un deporte de primera. Hay que ver la cantidad de atletas que se reúnen en cada una de las carreras populares que se organizan en nuestra ciudad, en Chiclana. Fíjense, tan solo el domingo, más de 900 atletas se fueron hasta el Pinar Público Lavarrosa. Allí se celebraba ya la vigésimo segunda edición de esta cita deportiva. 22 años consecutivos celebrándose. Esto puede dar ya una idea hasta qué punto interesa a los deportistas y, por supuesto, a los curiosos que se acercaron a una mañana como la del domingo en la que la temperatura acompañó. Era el día ideal, ni comprado a medida, para poder disfrutar de una jornada como esta. El interior del Pinar Público de Lavarrosa se convirtió en el escenario, en muchos tramos duro, y nos lo dijeron los propios practicantes de lo que había sido esta prueba. Antes de nada estuvo nuestro compañero Claudio Castro siguiendo, y luego podrán ver un reportaje especial como motivo de esta prueba, pero previamente estuvo con el delegado de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana, Diego Rodríguez, hablando de lo que es esta carrera y de lo que supone. Bueno, se habla otra vez de récord de participación. Yo siempre te digo lo mismo, no sé qué es lo que tiene el atletismo, cuál es el atractivo. Coméntame, porque ya tenemos más de mil personas practicando atletismo en este cross. Pues así, como dicen, más de mil inscritos, 600 adultos y más de 400 niños. ¿Qué tiene, yo creo que no es que tiene el atletismo, que tiene Chiclana? Pues Chiclana tiene que es una ciudad deportiva en sí, como solemos decir, es una ciudad del deporte, y por eso queremos ser ciudad europea del deporte. El viernes anticipaste algo a los medios de comunicación en rueda de prensa, de que había novedades dentro del circuito. Ya hoy sí nos puedes decir qué es lo que tenemos de sorpresa para los atletas. Pues yo creo que se ven, si no me equivoco, se ven de fondo las imágenes. Tenemos como novedad una rampa que se ha diseñado y fabricado por la delegación de deportes. Y es la gran novedad del circuito, junto con algún que otro obstáculo que hay. Y como podemos ver, o como podéis ver visto ustedes que habéis dado una vuelta por aquí, está siendo el punto de atracción de este cross hoy. Carrera solidaria de nuevo, Diego. Carrera solidaria, como dijimos en la presentación. Beneficios de la prueba para Hermanas de la Cruz. Seguimos en nuestra línea de trabajo y creo que es una línea muy acertada. Y como siempre digo, agradecer también, como no, el lado solidario de los deportistas. No solo de Chiclana, porque tenemos que tener en cuenta que más de 10 clubes de toda la provincia de Cádiz están hoy aquí compitiendo. Por lo tanto, agradecer el lado solidario de todos los clubes de las provincias. Bueno, y Salvador Gil. Salvador Gil, que en este caso fue el que se impuso del club deportivo Chiclanero, con el que tuvo la oportunidad también de ser nuestro compañero Claudio Castro, una vez había realizado ese gran esfuerzo. Comentaba que la prueba había sido un tanto dura. Nada, la verdad que sí, que las sensaciones han hecho muy buenas. La verdad, han hecho bastante buenas. Es un croo, la verdad, que es un croo que hay que ir a ritmo. Es un croo que hay que ir de menos a más. En que yo lo he hecho al contrario, porque he salido muy fuerte las dos primeras vueltas. Porque sabiendo que mis contrincantes, la verdad, que dejándolo para las últimas vueltas son más rápidos que yo. Y podría estar en peligro lo que es la plaza. Pero, vamos, que ha hecho la verdad una carrera muy bonita. Muy dura desde el principio, porque la verdad es que no hemos dado tregua ni desde el primer kilómetro. Y ya luego, nada, cada uno ha puesto su ritmo. Y la verdad que sí, que me he encontrado bastante bien. ¿Qué te ha parecido, Salva, las novedades del circuito? La verdad que es bastante buena. Es un circuito bastante revirado. Pero sí que el piso. Han puesto varios trayectos que con un piso bastante bueno para correr. Y poder sortar un poquito más lo que es la zancada. Y la verdad que sí, que se corre bastante bien. Salva, ¿qué es lo que viene para ti ahora? Pues ahora ya, después del cross de ayer y el de hoy, que termino ya con una semana de carga totalmente. Ahora voy a descansar, lo que sea, dos o tres días. Descansar y buscar luego, volver a hacer el volumen para preparar lo que es mi gran objetivo. Que es la Maratón de Sevilla, que es el día 23 de febrero. Muy bien, Salva, mucha suerte. Para eso, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues hay otro de los atletas a los que había que prestar especial atención. Paco Montiel es otro de esos atletas que vio cómo la prueba se le hizo un tanto cuesta arriba. Porque uno de los corredores, desde el minuto uno, salió fortísimo. Luego, ciertamente, se vino abajo y consiguió imponerse. Aunque, lógicamente, la estrategia estaba, yo creo que, prácticamente trazada. Pues la verdad que tenía un contrincante fuerte, como es el corredor de Jerez, Simeón Siles, que ganó el Pinal de Hierro hace varias semanas. También tenía Jesús Manzanares, que en Croa anda mucho. Entonces, me planteé la carrera desde el principio. Es una carrera corta, de seis kilómetros y medio. Me planteé desde el principio, salir a un ritmo fuerte. Para romper la carrera, porque los dos atletas que te he comentado anteriormente son más fondistas. Y si me voy con ellos, en los últimos metros, pues me pueden calentar la cabeza, por así decirlo. Y nada, desde el principio me impuse un ritmo bastante fuerte, sobre 3.20, porque aquí en Croa 3.20 es 3.10 en asfalto. Yo sobre unas 3.20 y se me acercó Simeón Siles. Y ahí hemos estado, la primera huerta, de 3.200, hemos estado luchando, incluso el jerezano me adelantó. Íbamos a un ritmo fortísimo, tuve que cambiar a 3.18 por debajo, porque es que era un ritmo fortísimo. Me sorprendió. Yo nunca doy por perdida la carrera, pero me dio un toque de atención. Este hombre está muy fuerte después de 3.20. La cosa es que en la segunda huerta impuse de nuevo, no para el ritmo de 3.20. Y se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando. Yo pienso que pincharía un poco, porque la verdad que iba muy fuerte. Y bueno, lo adelanté ya en el kilómetro 4. Le di un cambio de ritmo para un poco darle a entender que aquí estoy. Siempre hay que, son estrategias que tenemos los atletas. Aunque iba muerto, por así decirlo, pero hay que darle un toquecito para decir aquí estoy. Y eso la verdad que yo pienso que le vino abajo. Bueno, pues afortunadamente Paco Montiel se hizo con la victoria. Desde aquí nos dará más sincero enhorabuena a todos, a los atletas, a la propia organización, delegación de deportes, que con una prueba, una carrera popular como esta, vuelve a demostrar lo fuerte, lo activo que está el deporte en nuestra ciudad. Y se demuestra constantemente con este tipo de pruebas. Y fantástico también el nivel de los alumnos de sexto de primaria de los diez colegios de Chiclana que compiten en el programa Concurso Cuánto Sabes. Y ellos están preparándose ya aquí en el plató, por ahí atrás, preparándose ya con sus preguntas, bueno, más bien en este caso con las respuestas, porque las preguntas no las conocen. Se van a enfrentar a ellas. Pero esperemos que hayan estudiado la lección durante estos últimos días para encontrarse ciertamente preparados. Así que, si les parece, vamos a ver unos anuncios muy bonitos que nos han quedado y enseguida, rápido, no tardamos en nada. Empezamos la segunda parte de nuestro Conocho Basta en ese espacio. ¿Cuánto sabes nuestra sección en la que los colegios son los protagonistas? Hasta ahora.